¿Cuánto tiempo y qué ganas tenía de volver a pasarme por aquí? De verdad que es que no sabéis todo lo que me apetecía de volver a crear contenido por YouTube y las ganas que tengo de poder plasmar todas las ideas que están ahora mismo en mi cabecita aquí. Pues eso, de poder plasmarlas de manera visual, poder enseñaros todo lo que... a lo que les he dado vueltas este verano. Que aunque haya estado un poco más ausente por aquí, creo que va a merecer la pena. Y bueno, ya sabéis que soy malísima con las introducciones, que nunca sé cómo empezar un vídeo. Así que he decidido no alargar más la introducción y pasar el vídeo directamente. Vamos fluyendo, ¿vale? Veamos qué sale de este vídeo. Como probablemente no sepáis nada de esto, igual lo que os voy a contar en este vídeo os sorprende mucho o pues como que no os lo esperáis, ¿no? Pero bueno, quería deciros que los últimos meses para mí a nivel personal han sido bastante duros. He pasado como por una etapa difícil, como un debate interior muy grande y os lo voy a ir un poco contando a lo largo del vídeo, ¿vale? Tampoco me voy a meter en temas personales porque literalmente tampoco lo que os podría contar no os aportaría nada y lo que igual os aportaría es que yo ni yo lo sé. Bueno, todo empezó con el fin de exámenes y el comienzo del verano. Bueno, es un periodo difícil, yo creo que no se habla de esto, pero cuando tú terminas de estudiar para los exámenes y de repente tienes todo el día libre, es como... a mí el coco es como que me va muy rápido. Al final cuando estamos estudiando es como que nuestra mente está ocupada todo el tiempo y además es que fuera de ese tiempo de estudio también nos estamos emitiendo estímulos porque igual estamos pensando en lo que voy a hacer para comer o en la peli que me voy a ver a la noche o en hacer deporte, o sea, es como que siempre estamos haciendo cosas, pensando en otras cosas y es difícil como que realmente descanse en plan, dejar la mente en blanco, ¿no? Y bueno, claro, tú cuando terminas exámenes es como que... a mí por lo menos me pasa que sigo sometiendo a mi mente a muchos estímulos. Como igual sustituye el estudiar por leer, por dibujar, por... vale, que también voy a hacer cosas pero date un respiro, ¿sabes? A ver si es como que al terminar exámenes salieron a la luz sensaciones o emociones que llevaba restaurando conmigo como mucho tiempo. ¿Sabéis? Esta mochila que todos llevamos cargada, ¿no? Pues yo la estaba llenando de emociones como negativas. Claro, como yo no quería hacerles frente porque yo me considero una persona pues con vitalidad, ¿no? Pues no quería que esas emociones se vieran, ¿no? En plan, transmitirlas a mis seres queridos o a vosotros incluso. Entonces como que estaban ahí pero yo no les hacía caso. Y claro, como todos sabemos, todo acaba saliendo a la luz y pues eso como que reventó, ¿no? En plan, esa mochila explotó porque estaba ya muy cargada y no me quedó otra que enfrentarme pues... pues a todo eso, ¿no? Es fácil decirlo pero bueno, yo lo repito por si me vuelva a pasar alguna vez ojalá tenga esto más en mente, ¿vale? Y más presente que... Claro, al principio un problema puede ser un granito de arena pero si dejamos que pase mucho tiempo y no nos centramos en ponerle solución pues al final se puede acabar convirtiendo en una gran montaña y ahí sí que es mucho más difícil trabajarlo. Entonces si tenemos oportunidad de hacerlo con el granito de arena en vez de con la montaña pues mucho mejor. Pero que bueno, que obviamente cuando estás en esa situación pues la cosa no es tan fácil, ¿no? Eso que hay. Os voy a explicar un poco cómo me sentía por si alguien se siente identificado pues para que se sienta un poco entendido o entendida y para que sepáis que no estáis solos que muchísimas personas pasamos por este tipo de etapas y yo la verdad es que las considero muy necesarias porque acaba saliendo de ellas muy renovado y con una perspectiva muy diferente. Pero bueno, que es verdad que son duras pero os prometo que acaban pasando y que tenéis pues todo mi apoyo y... vale. Al principio de verano me empecé a sentir muy vacía. Tenía como un vacío interior muy grande y me sentía como vacía de todo. No me llenaba nada, en plan... Ni mis rutinas, ni mis hobbies, ni mis actividades, ni mis pensamientos ni los planes que se me estaban proponiendo. En plan, como que no, no sé. En plan, no entendía por qué algo que siempre me había gustado no tenía el mismo significado para mí en ese momento y por qué me apetecía hacer otro tipo de cosas. No hay una razón concreta la que me encaminó hacia esta sensación sino que yo creo que simplemente fue un común de circunstancias que se me presentaron en ese momento y que no supe gestionar de la mejor manera posible. Lo peor no era la sensación de vacía en sí sino el no saber lo que me estaba provocando porque tú al final si tienes un problema pero sabes cuál es el problema puedes buscar una manera de deshacerte de ese problema o de resolverlo, ¿no? Pero claro, si tú no sabes o no consigues identificar lo que está mal en tu vida lo que está pasando y te está haciendo daño es muy difícil poner la solución porque no sabes qué herramientas utilizar. Entonces es como que iban pasando los días y yo me sentía cada vez más perdida y más vacía. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago para darle la vuelta? No entiendo qué me está pasando. Bueno, al final es una etapa dura y por mucho que no quieras que se note se nota. Sobre todo la gente que te conoce te van a sentir diferente. Cómo te mueves por el mundo eres diferente. Mis seres queridos, tanto familia como amigos pues los más cercanos se dieron cuenta en plan, me hablaban muchas veces y me decían ¿estás bien? A pesar de estar más callada o sensible de lo normal todos ellos estuvieron a mi lado durante ese tiempo que fue intenso, fue intenso. Y es que les estoy tan agradecida por haberse preocupado por mí. Es que somos seres sociales por mucho que igual nos apetezca aislarnos en ciertos momentos necesitamos contacto para poder superar esas malas rachas y gracias a ellos lo superé muy rápido o por lo menos entendí bastante rápido lo que me estaba pasando. Me siento de verdad súper afortunada por todo lo que me rodea y creo que deberíamos ser más conscientes y ser más agradecidos de lo que tenemos. Porque muchas veces nos encabezonamos con lo que no tenemos y dedicamos pues eso una mayor parte de nuestros pensamientos a todo aquello que no tenemos y que deseamos tener en nuestra vida que a lo que sí que nos rodea. Y bueno, desde ese momento es como que tengo muy presente la frase de no es más rico quien más tiene sino quien menos necesita que me parece una frase preciosa y que ojalá la tuviéramos más en cuenta en nuestro día a día y pensáramos más en ella. Tras mucho tiempo de reflexión y de introspección bueno, ya sabéis a mí me gusta mucho leer y escribir y creo que es lo que más me ayuda a darme cuenta de lo que me estaba pasando. Creo que la mejor manera de ser introspectivo es sacándolo fuera en plan si no quieres hablarlo escríbelo. A mí escribir es algo que me sana mucho y sobre todo en este tipo de etapas luego ya cuando ya no lo necesito tanto pues luego de vez en cuando no considero que sea una obligación sino ni un hábito diario que obviamente sería muy bien hacerlo pero que tampoco me quiero forzar si un día no me apetece ¿por qué voy a hacerlo? Si es algo que me gusta y quiero hacer porque desconecto con ello porque me voy a presionar para escribir si un día no me apetece no tienes por qué pero sí que es verdad que cuando tienes un cómulo muy grande de ideas o de pensamientos que están como muy desordenadas en tu cabeza me parece una herramienta a disposición de cualquiera pues nada rápida y papel y para adelante y descargar ¿sabes? Descargas mentales son muy necesarias total a lo que iba que tras mucho tiempo de reflexión y de introspección entendí que lo único que me estaba pasando es que me estaba haciendo mayor estaba creciendo estaba en una fase de crecimiento personal también fue una crisis existencial diría yo una de las más grandes que he pasado pero es que me parecen en realidad tan necesarias como he dicho antes yo sé que no todo el mundo pasa por estas fases y probablemente alguien que no haya pasado nunca por una fase de este estilo esté en total desacuerdo conmigo y lo respeto totalmente al final estas crisis existenciales o etapas de crecimiento personal como queréis llamarlas nos hacen preguntarnos cosas mirar mucho hacia el interior que de verdad que es muy necesario son etapas duras y no es fácil encontrar la manera que te va a ayudar a ti a encontrarte a ti mismo pero es que somos seres humanos o sea vamos evolucionando al igual que por fuera yo crezco yo por dentro también quiero crecer quiero florecer quiero superar a mí misma cada día claro que me gusta como era yo con 16 años pero es que ahora tengo 20 voy a hacer 21 en octubre 21 ya madre mía pero bueno que tengo 20 años y es que yo no puedo ser igual que era con 16 porque yo quiero ir mejorando poco a poco quiero cometer errores y aprender de ellos quiero superarme como persona quiero mejorar y se me hizo como muy difícil aceptar esto aceptar que yo estaba cambiando que ya no me gustaba hacer las mismas cosas que tenía nuevas inquietudes es que puede parecer fácil aceptarlo pero no lo es no lo es para nada se me estaba haciendo muy difícil entender que estaba dejando atrás ciertos aspectos o rasgos de mí misma porque siempre me habían gustado mucho y entonces ¿por qué ya no? en plan ¿por qué ya no puedo tener esos rasgos? pues es que la vida va cambiando la vida es así nos vamos haciendo mayores creo que también uno de los factores más influyentes en esto es la edad en la que estoy al final yo creo que la etapa de los 20 los 19 21 un poco más tarde antes cada uno cada uno su tiempo cada persona tiene su tiempo pero bueno creo que es una etapa en la que somos muy propensos a caer en estas crisis existenciales porque ya no eres adolescente pero tampoco eres adulto del todo simplemente estás como haciendo el cambio y estás adentrándote en la vida adulta surgen problemas e inquietudes nuevas a los que tienes que hacer es la diferente y que igual ese problema lo llevas teniendo muchos años pero no le habías dado importancia a mí me ha pasado mucho que me han surgido nuevas inquietudes a las que antes no les hacía caso como que ahora me comía mucho la mente si yo tengo esta forma de pensar ¿por qué tal acto no va acorde a este pensamiento? y como que me está teniendo una realidad muy grande pero es que me parece muy buena en plan creo que es la mejor manera de darse cuenta lo que a uno mismo le pase lo que puede hacer mejor lo que está haciendo mal y como cambiar ese que está haciendo mal bueno en realidad en esto no existe mal ni bien en plan general simplemente que a mí me gusta actuar acorde a mis valores y no sé o sea como que ya había cosas que vale pues sí entonces tenía X valores igual ahora han ido cambiando pero han mantenido esa actividad que iba atada a ese valor porque si ahora como que ya no casan ¿no? dar ese cambio es difícil es difícil es una etapa muy dura de verdad que es una etapa muy dura obviamente al estar pasando por todo esto tampoco estaba a gusto con el contenido que estaba creando por las redes sociales y por eso decidí darme un descanso creo que desde fuera no se ha notado igual sí pero yo creo que no porque solo he estado un mes o seis sin subir vídeo y esto lleva esto es de hace más tiempo pero claro cuando me di un poco cuenta de todo esto tenía unos pocos días en casa y después un mes entero en Grecia sola por delante entonces claro yo ya había ya tenía algunas colaboraciones cerradas y tenía que grabar algunos vídeos o conmigo misma como que ya me había organizado para enseñaros X cosa pero no me apetecía nada no es que me arrepienta de haber hecho esos vídeos porque al final si yo había pactado con alguien hacer algo pues lo tengo que hacer ¿no? y era el único tiempo que tenía para llevarlo a cabo pero sí que es verdad que no me gusta verlos porque se nota que se nota que no soy yo en plan que no soy la misma que en otros vídeos y que no estaba pasando por una buena racha y de hecho algunos lo notasteis y es como que es lo que me hizo darme cuenta pues de que necesitaba un descanso un respiro y darme un tiempo para sentar esas ideas y ver si realmente era el tipo de contenido que quería crear o al contrario estaba equivocada y era el de siempre o uno totalmente diferente ¿no? sí que es verdad que por Instagram he estado bastante activa pero porque me he sentido muy a gusto en esa red social porque me ha resultado muy fácil dar otro enfoque a mi contenido al final al principio no pero cuando ya me fui aclarando un poco es mucho más fácil cambiar un Instagram que en Youtube porque al final esto lleva mucho más tiempo y no me apetecía sinceramente no me apetecía no necesitaba desconectar de esto y es algo que me encanta hacer pero es que aunque te encanta hacer algo también son de serio desconectar de ello pero de verdad que he desconectado muchísimo y que ahora mismo vengo con muchísimas nuevas ideas que plasmar de forma visual y con muchas ganas de verdad de que las veáis y de que ojalá os quedéis conmigo en esta nueva etapa por supuesto esto no es una despedida ni mucho menos por eso he titulado el vídeo abriendo una nueva etapa y no cerrando una porque al final para mí esto es un nuevo ola o sea me siento como muy renovada en muchos aspectos y pues mi contenido también espero que se renueve y es que qué gracia tendría seguir subiendo el mismo tipo de contenido que subía la oreja de 16 años es que no tendría ninguna no sé tengo muchas ganas de llevar a cabo todo lo que he estado pensando este tiempo y tanto me di cuenta de que quería dar un giro a mi contenido que decidí invertir en una cámara y estoy realmente con la cámara ahora mismo estoy muy emocionada si es que me estoy viendo ahí y muy guay y es que tengo mi móvil aquí que esto nunca he podido hacerlo nunca he podido enseñar mi móvil porque es que porque no tenía en plan cámara estoy muy emocionada y bueno es que qué mejor que abrir una nueva etapa en Youtube que intentando mejorar la calidad de todo aquello que grabo y que subo aquí es que no se me ocurre de la mejor manera así que decidí invertir en una cámara tampoco me quería gastar muchísimo dinero me ayudaron a pedir la ayuda de un profesional que sabe mucho de esto que os voy a dejar su canal de Youtube por la pantalla por si queréis echar un vistazo a un montonazo de cámaras y a mi me ha ayudado un montón yo estaba entre una Sony que no sabía muy bien cual pero entre alguna Sony o entre la Canon G7X creo que era la Mark II o la Mark III me había decantado bastante por una Canon pero tenía un precio bastante alto y yo creo que otras cámaras perfectamente te pueden ofrecer las mismas características que sacaban entonces pues me puse un poco a investigar lo que os digo pedí ayuda a este chico y me recomendó la Sony ZV-1 que es la que con la que estoy grabando esto os la enseñaré también para que la veáis me parece una cámara preciosa es súper compacta apenas bueno es que no pesa nada me gusta muchísimo todo lo que tiene o sea tiene muchísimas características buenas y de verdad estoy súper contenta o sea estoy muy emocionada por tener una cámara porque entendemos que yo nunca he tenido una cámara bueno sí tenía esta cuando era pequeña pero es buenísima no me digáis que no y también tengo una de vídeo pero nada que ver esa en plan pues una baratita pues para que la niña jugara a grabar vídeos ¿no? porque ya me gustaba mucho hacerla antes tras días y días entrando en páginas de repente vi una oferta flash en Amazon y decidí cogerla o sea estaba 100 euros rebajada entonces me la cogí yo creo que todavía seguí la oferta de hecho igual se queda hasta en ese precio pero vamos que me puse tan contenta de no haberla cogido como dos días antes porque digo me hubiera dado algo en plan 100 euros ¿sabes? 100 euros por cierto que a raíz del descanso que me tomé en verano sobre todo de grabar pues bueno tengo algunos vídeos que no he editado pero que me gustaría dejar por aquí porque al final qué mejor manera que guardar un recuerdo en forma de vídeo y de poder volver a este sitio siempre que quiera ¿no? entonces para mí cuando subo vlogs de sitios pues por ejemplo en Grecia grabé bastantes vídeos y no sé ese tipo de vlogs me gusta mucho guardarlos para mí porque ahora es como cuando eche menos Malta vuelvo a ver el vídeo de Malta cuando eche menos Oxford vuelvo a ver el vídeo de Oxford y es como que me teletransporto ahí y me parece muy personal porque al final vale yo o sea os subo un vídeo y vosotros vais a poder ver ese vídeo pero es que yo cuando veo ese vídeo sé lo que estaba pasando en ese momento sé lo que había alrededor cómo olía qué personas me rodeaban estaba como muy guay esa sensación de poder tener el recuerdo ahí para siempre por hoy no voy a decir nada más espero que os haya gustado el vídeo y que estéis tan emocionados como yo por mi vuelta y nada y por esta nueva etapa juntos un brindis o brindis o qué surdo o qué surdo